Una vez quisiste decir que ya no soy feliz En tu cielo hice inventar una canción Un día más lejos es verdad Porque ya no es igual, solo un parecer Quiero despertar Y en un mundo donde caigo en la noche Ya no puedo escapar Y esa es mi única alma Ser fiel al corazón Esto es real Soy el viento que no supo que entender Sé lo que me importa y no hace falta comprender al dolor Me expliqué por primera vez y evadirte lo que no hay Nunca más lejos es verdad Que no fue la razón La sinceridad Que nunca existió Y en un mundo donde caigo en la noche Ya no puedo escapar No puedo escapar Y en un mundo donde caigo en la noche Que nunca hubiera Después regal, soy el fruto que no supo que entender Gracias por ver el video